La Vida 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Cucamá huirí, la bucuta empeamó Higurá tu paes peña, humo juá potito es llenó Díganda riego, humo hay buco Me quen no pucitó Me quen no pucitó Me quen no pucitó Me quen no pucitó Música No te pierdas, no te pierdas La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Yamadu. Jesús, Jesús,oker. Vengan a la tierra, y yo no puedo ir a la tierra, y yo no puedo ir a la tierra. Quien a ver un bebé, luz no pungu y usted, yo admiro, luz no le interuña. Quien a ver un bebé, luz no pungu y usted, yo admiro, luz no le interuña. Amada bien. Pungu mamá, líder amana, líder amana. Navurame Navurame In Macbeth In Macbeth Navurame Navurame In Macbeth In Macbeth Se מעu Navurame Líete a mi alpe y pungo nungu chico Ante ya bukye y pinye que a la luz de unina Tino un pwisundato, dime tu gimara La ura guanga ni nunguano, ni ungeño Tenga sane ununguana, yune hayala Ani uo ti nunguano, na buruja Dije en agua rumba y lungo pungi y te Tengo agua ti amo, lungu y te ilumina Dije en agua rumba y lungo pungi y te Tengo agua ti amo, lungu y te ilumina Lungu y te ilumina Pungi y mamá, y de la pana, y de la pana Lebo en agua rumba y te ilumina Lungu y te ilumina Lungu y te ilumina ¡Suscríbete! 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 Música Conoceréis la verdad, la verdad os hará libres Conoceréis la verdad, la verdad os hará libres Si elijo sus libertades seréis verdaderamente libres Si elijo los libertades serán verdaderamente libres Verdaderamente libres ¿Cómo seréis? Verdaderamente libres Verdaderamente libres Oiganlo bien, así dice el Señor Yo soy el camino, la vida y la verdad Yo soy el camino, la vida y la verdad Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Oídalo bien, así dice el Señor Jesús La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres, se llama Jesús La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres, se llama Jesús Entre Dios y los hombres, se llama Jesús ¿Cómo se llama? Se llama Jesús Dime, dime su nombre Se llama Jesús Dime cómo se llama Se llama Jesús Dime en tu escuela Se llama Jesús Dime en tu trabajo Se llama Jesús Dilo donde vayas Se llama Jesús Grítalo al mundo Se llama Jesús Dímelo, dímelo Se llama Jesús La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres, se llama Jesús Entre Dios y los hombres, se llama Jesús La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres, se llama Jesús 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 Dime, dime cómo se llama Se llama Jesús Dímelo otra vez Se llama Jesús Grítalo conmigo mi hermano Se llama Jesús Grítalo más Se llama Jesús Dilo en tu trabajo Dilo en tu trabajo Se llama Jesús Dilo en tu trabajo Dile a medio mundo y le insto Dile a tu compañero Dilo en tu trabajo Dilo en tu trabajo Dilo en tu trabajo Dilo en tu trabajo Grítalo, grítalo, grítalo ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo, cómo se llama? ¿El salvador del mundo? ¿El que murió por ti? ¿El que murió por ti? ¿El que murió por ti? ¿Se llama, se llama Jesús? ¿Se llama, se llama Jesús? ¿Se llama Jesús? Dímelo otra vez ¿Se llama Jesús? Grítalo, muy duro ¿Se llama Jesús? Grítalo otra vez ¿Se llama Jesús? ¿No te canses, mi hermano? ¿Se llama Jesús? ¿No te canses, mi hermano? ¿Se llama Jesús? ¿Cómo, cómo se llama Jesús? La Siena Lua, en Barumunú, Asaminará, Asaminará, Inaburubá, Lá Lugó, Agú, 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 Agú. La Siena Lua, en Barumunú, Asaminará, Inaburubá, Lá Lugó, Agú, 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 Ag Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 La Mujer 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 La Mujer